Y bueno, así queda terminada nuestra pieza. Si se pueden ver, el cambio es abismal. Se ve más doradita la galleta y ya pintado se ve precioso. A diferencia de esta se ve un poco más pálido. Que de ambas maneras, si lo dejas de igual manera, se ve bien. Es más que nada a tu gusto. Yo siempre recomiendo mucho más el cepillado. Le da un color más vivo a lo que es nuestra pieza. Espero que te haya gustado. Y muchas gracias por ver este video.